Bueno, pues las ventajas es que lo puedes modificar, puedes estudiar el código, puedes adaptarlo a las necesidades específicas de tu empresa, cosa que con el software privativo pues no te permite meterle mano al código fuente, etc. Pero trate de desarrollar en beneficio de la comunidad y que todo lo que desarrolle pues esté protegido y que lo licencie bajo los términos que mejor le convengan. El software libre ya ganó la batalla, o sea, ya no hay una percepción de que el software libre no sea adecuado y cada vez cobra más importancia y más adopción en ámbitos en los que antes se veía imposible que pudiera utilizarse. Entonces para mí la batalla entre software libre y software privativo la ganó el software libre y es algo que no se va a detener. Creo que el futuro está en que cada vez va a haber aplicaciones más robustas, mucho más especializadas y más amigables al usuario final para continuar con esta expansión. Soy fan de Campus Party y por supuesto que es un gran foro en donde confluyen grandes ideas, grandes ponentes, grandes comunidades y que nos enriquece a todos. ¡Suscríbete al canal!